¡Bienvenidos Saiyans al canal! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 en esta ocasión Hoy os voy a enseñar, se trata de una transformación de Super Saiyan Dios Rojo La transformación que se ha hablado mucho y que se dice que va a estar en el DLC 9 de Dragon Ball Xenoverse 2 Nosotros la tenemos aquí, la tenemos en el canal y la vamos a probar junto a ustedes Así que Saiyans, dadle un buen like al vídeo, suscribiros al canal si no lo estáis Y os voy a decir una noticia de última hora en este vídeo, así que permanecer atentos porque os va a gustar Mi nombre es Marc, soy un gran fan de Dragon Ball, así que bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2 Bien Saiyans, antes de nada deciros que de lo que se trata es de un mod muy 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 profesional Y esto sería lo que encontraríamos en el DLC 9 de Dragon Ball Xenoverse 2 Está cogiendo la filtración cada vez más fuerza Y es que, como ayer ya comentamos, parece ser que va a estar la transformación Super Saiyan God Super Saiyan Dios Rojo en el DLC 9 en la actualización gratuita junto al modo foto Esto se debe para dar propaganda, para dar promoción de la película de Broly Ya que en la película de Broly la transformación Super Saiyan God es una de las transformaciones de Vegetta y de Goku Que utilizan para derrotar a Broly Vamos a probarlo en este mod, os voy a enseñar este mod Tiene dos partes, si es que me ha salido bien, dos transformaciones Una de ellas va a ser básicamente la transformación Super Saiyan 1, Super Saiyan 2 y Super Saiyan God Y luego la otra que va a ser Super Saiyan God Lo vamos a probar todo en el canal, os lo voy a enseñar Así que lo que vamos a hacer va a ser irnos a habilidades Cambiarnos el Super Saiyan 1 y 2 por el God Y ahora nos vamos a ir a lo que viene siendo El mapa, en un mapa a partir de entrenamiento Y os voy a enseñar la transformación, como quedaría Ya sé que ayer el vídeo tuvo muchísimo apoyo Ya sé que últimamente se está hablando en cuanto a contenido del DLC de Dragon Ball Xenoverse Y para eso me he puesto el traje de Goku ¿Cuándo sabremos cositas del DLC de Dragon Ball Xenoverse 2? Pues bueno, muy sencillo Vamos a saber cositas del DLC de Xenoverse 2 Mira, lo tengo bloqueado el mapa Lo vamos a saber, ¿vale? Nada más y nada menos que cuando se saque la revista de VJump, ¿vale? Que está a punto de salir Que la actualización del modo foto ya dijeron que está a punto de salir Pues bueno, pues eso Lo tendremos muy, muy pronto Bien, vamos a mirar de quitar La Wii Podríamos quitarla, perfecto Vale, pues lo que vamos a hacer va a ser quitar el Perfecto Bueno, pues vamos a darle show Uy, ¿eh? Perfecto Bien, pues vamos a ver si funciona el mod ¿Vale? Se trata de un mod Ya lo sabéis Vamos a intentar pegarle a Broly de golpes Vale Perfecto No gastamos ki, parece ser No gastamos ki, ¿eh? Ki normal Resistencia Deberíamos de no gastar el ki Pero bueno, si no se gasta Vale, perfecto Vamos al Super Saiyan Dios Ahí lo tenemos Super Saiyan 2 Y para finalizar Me voy a poner aquí Debería de salir el Super Saiyan Dios rojo, ¿eh? ¡Ojo! Lo tenemos ahí El Super Saiyan Dios rojo Ahí lo tenéis Con el aura y todo Esto es lo que supuestamente Vamos a ver En el, pues bueno, pues En el DLC 9 de Dragon Ball Xenoverse 2 Como veis, esta transformación realmente es increíble A mí me ha gustado bastante Mira, ahí la tenéis Ahí la tenéis mejor Es que realmente es brutal Realmente esta transformación Es que no hay por dónde la cojas Voy a hacer hasta una captura y todo Voy a hacer hasta una captura y todo en gameplay Ya lo vais a ver Me voy a quitar la Hew La Hew Vale, perfecto Nos preparamos, ¿eh? ¡Ojo, eh! Ahí la tenéis Ahí tenéis la captura Es que es brutal Es brutal Otra vez Otra vez Vamos allá Perfecto Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Vale Pues, eh... ¿Habéis visto esta transformación? ¿Qué os parece si vamos solo con el Super Saiyan God? Con el Super Saiyan God solo Y lo probamos en un combate contra Broly A ver qué tan fuerte es esta transformación Esta transformación Se dice que va a salir en el DLC de Dragon Ball Xenoverse 2 En el DLC 9 Realmente esto va a ser increíble Y esto lo va a petar, ¿vale? Y me gustaría aprovechar este vídeo Para decir que últimamente estamos teniendo muchísimo apoyo En la plataforma de Twitch Jugando al Jump Force Lo estamos jugando en Twitch Y la verdad que por las noches Me lo estoy pasando genial con ustedes Y eso se debe a que Pues bueno, pues me ofrecéis un montón de entretenimiento Y somos de 50, 80 personas en Jump Force Y me ayudáis muchísimo con la historia y demás Así que Si os preguntáis ¿Dónde estoy jugando al Jump Force? Lo vais a encontrar en mi canal de Twitch Que está en la descripción Y si queréis comprar el Jump Force para PC Lo que tenéis que hacer es Abajo Tenéis unos links de Instant Gaming Para comprar el Dragon Ball Xenoverse 2 Por ejemplo Lo que podéis hacer es Pues bueno, pues Epa, Broly Vale, aquí no tengo Aquí no tengo aquí Lo que podéis hacer básicamente Fuera Lo que podéis hacer es Entrar en esos links Y ahí os saldrá también el Bueno, podéis entrar al Jump Force Perfecto Madre mía, como parece que vamos a vivir Lo tengo, ¿eh? Voy a intentar transformarme Vale, me transformo Super Saiyan Como en la peli, ¿eh? Fuera Se me ha ido la transformación A ver Perfecto No Me he liberado Me he liberado, ¿eh? Super Saiyan 2 Está jodido, ¿eh? Vale Super Saiyan 3 Bueno, Super Saiyan, Dios Te digo Vale, fuera Te pillé Es que con el rayo de la muerte del emperador Me cargo a cualquiera Con el rayo de la muerte del emperador Me cargo a cualquiera Bien, vamos a probar la otra transformación Que sería Directamente El Super Saiyan Blue a secas O sea, el Super Saiyan Perdón Super Saiyan God Super Saiyan Dios Rojo Que llevo todo el vídeo diciendo Super Saiyan Blue El Super Saiyan Dios Rojo A secas Que puede ser también brutal Y si se gustan estas transformaciones Voy a traeros más Esta transformación no te modifica el pelo Hemos subido transformaciones Hace mucho tiempo al canal Y esta No te modifica el pelo Con lo cual Está bastante bien Y En promoción Al DLC 9 De Xenoverse 2 Me gustaría Subir este vídeo Ya que ayer subí uno Pues Me gustaría Subir este vídeo En esta ocasión Creo que vamos a luchar Contra Es que claro Los personajes que tengo aquí Vamos a luchar contra Gogeta Pero Pero bueno Yo no me fío de Gogeta Pero bueno Vale Vamos allá Vamos a intentar pelear Bueno Quiero que me digáis vuestras impresiones Y si tenéis ganas De que salga el DLC 9 Dicen que es el DLC más grande Que van a sacar El más grande Con más contenido Que vamos a ver En Dragon Ball No lo sé Repito No lo digo yo Esto lo dicen filtraciones En la comunidad inglesa Americana De Dragon Ball No es que lo diga yo Y me lo estoy inventando Y esté creando clickbait No Esto es información De los youtubers Americanos De toda la gente Americana Que filtra el tema De los DLCs Porque hay gente que dice Mark Es que subes contenido No Este contenido Siempre Lo verifico Para ver que se cuece En la comunidad inglesa Y hablo En consecuencia ¿Vale? No quiero que Que os penséis Que Que me lo estoy inventando todo Para nada Para nada Y aquí tenemos El Super Saiyan Dios Rojo Vale Me esquivo esto Perfecto Vale Gogeta Te voy a intentar reventar Aunque Va a ser complicado Muy bien Me encantaría Que estuviese Esta transformación Así tal cual Os lo digo O sea Os lo digo Madre mía Ahí le he metido Una buena Una buena Una buena Una buena Vale Voy a intentar Reventarlo Sin hacer tonterías No Fuera Con la granada Ligera Os imagináis Que lo gano Con la granada Ligera Pues no No imaginéis Tanto Que lo acabo De hacer Bien Sallas Pues hasta aquí El vídeo De hoy Me gustaría Muchísimo Que le diséis Al botón De like Y deciros Que mañana Volverá Dragon Ball Burst Limit Esa serie de Playstation 3 Que estábamos grabando Ya tenemos la play montada Por tanto Burst Limit Va a volver al canal Y deciros Que es un placer Estar con todos ustedes Que me encanta Estar con vosotros Y que bueno Que aquí toda la información De Xenoverse 2 De lo que se hable Sea mentira O sea verdad Será contada Por mi Para ustedes No olvidéis Seguirme en el canal De Twitch Lo tendréis en la descripción Para verme En directo Jugando al Jump Force Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta la próxima Saiyans Chao 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 ¡Suscríbete al canal!